La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Estamos aquí, para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí. A tu disposición, para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí. Dios trino de amor. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo, amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Vamos a celebrar esta Eucaristía pidiéndole a Dios por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Vamos a pedir por el Seminario Santo Tomás de Aquino y todas las casas de formación. Por las intenciones del Papa Francisco y de nuestro Obispo Mario del Valle, del Obispo Auxiliar Electo Juan Alberto. De todos mis hermanos sacerdotes, seminaristas, familia de los seminaristas, religiosos, religiosas y todo el Pueblo Santo de Dios. Pedimos por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, de todos los sacerdotes difuntos, de José Antonio Ponte Barral, en un mes de su fallecimiento, el séptimo aniversario de la Pascua del Padre Ignacio Larrañaga, fundador de los talleres de Oración y Vida, Domingo Silva, Alba Bustamante, Luis Bastidas, y todos nuestros familiares, amigos y conocidos difuntos. Pedimos por la salud de todos los enfermos de COVID-19 y otras dolencias. También por la salud de Corinta, Franci y Marilín Contramaestre. Por las intenciones de Jovina Cárdenas. Y por las intenciones de todas y cada una de las personas que nos escuchan a través de Radio Natividad, a través de también las redes sociales, el canal YouTube, de Zoom y de Facebook. A todos los que están fuera de Venezuela, un saludo fraterno, recordándoles siempre y llevándoles en nuestro corazón, dándoles gracias a Dios por la familia y por todas y cada una de las cosas que el Señor nos regala. Con estas intenciones, con las intenciones de la Iglesia y con todo lo que tenemos en lo profundo de nuestro corazón, celebremos esta Eucaristía, ante todo reconociendo nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra Ti. Muéstranos, Señor, Tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros, 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 Cristo ten piedad, Cristo, Cristo, Cristo ten piedad, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad. Oremos. Dios nuestro, tú que creaste el universo y diriges la historia, escucha nuestras oraciones y concede a nuestro mundo inquieto la paz verdadera, para que podamos reconocer y alabar llenos de gozo tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Y escuchamos con atención y en silencio la palabra de Dios. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, busquen su fortaleza en el Señor y en su invisible poder. Utilicen las armas que Dios les ha dado para poder resistir a las asenchanzas del diablo, porque no estamos luchando contra fuerzas humanas, sino contra las fuerzas espirituales y sobrehumanas del mal, que dominan y gobiernan este mundo de tinieblas. Por eso, para que puedas resistir en los momentos difíciles y quedar definitivamente victoriosos, revístasen con las armaduras de Dios, que su cinturón sea siempre la verdad, su coraza, la justicia, su calzado, la prontitud para anunciar el Evangelio de la paz. Que la fe les sirva siempre de escudo para protegerlos y apagar las flechas incendiarias del enemigo malo. Póngase el casco de la salvación y empuñen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y con la ayuda del Espíritu Santo, oren y supliquen continuamente. Velen en oración constantemente por todo el pueblo cristiano y también por mí, a fin de que Dios me conceda hablar con toda libertad para anunciar el ministerio de Cristo, contenido en el Evangelio del cual soy embajador. Aunque estoy encadenado, pidan, pues, que tengan valor para predicarlo como debo. Palabra de Dios. Que la vamos, Señor. Bendito sea el Señor, mi roca firme. Él adiestró mis manos y mis dedos para luchar en lides. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Él es mi amigo fiel, mi fortaleza. Mi seguro escondite. Escudo en que me amparo. El que los pueblos a mis plantas rinde. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Al compás de mi cítara, nuevos cantos, Señor, he de decirte. Pues tú das a los reyes la victoria y salvas a David, tu siervo humilde. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Aleluya, aleluya, Jesucristo vive y es real. Aleluya, aleluya, alabemos al Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. El Señor esté con ustedes. Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas, pero tú no has querido? Así pues, la casa de ustedes quedará abandonada. Yo les digo que no me volverán a ver hasta el día en que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Palabra del Señor. La liturgia de la Palabra nos enseña sobre todo a buscar, a buscar aquel por el cual nosotros debemos hacer las cosas. Fíjense que Jesús nos da una enseñanza hoy de fortaleza. Jesús nos enseña que debemos ser fuertes. Jesús nos enseña que debemos ser decididos. Mira, que Herodes te está buscando para matarte. Díganle al zorro ese que yo voy a seguir haciendo todo. Yo lo voy a seguir haciendo. Díganle a todos aquellos que no quieren la iglesia, díganle a todos aquellos que hasta dentro de la iglesia no quieren que se hagan ciertas cosas, que nosotros vamos a seguir predicando el Evangelio. Y listo. Y ya. ¿Y eso por qué? Porque resulta que hay que buscar la fortaleza en el Señor y en su invencible poder, dice la primera lectura. Hay que buscar al Señor todos los días y a cada momento. Y cuando uno más en problema está, más hay que buscarlo. Y cuando más se enrolla, más hay que buscarlo. Y cuando más llegan los problemas, más hay que buscarlo. Dice que para que puedan resistir a los momentos difíciles y quedar definitivamente victoriosos, hay que revestirse con la armadura de Dios. Hay que revestirse de Él. Es decir, nosotros tenemos que dejarnos abrazar por Dios. Es el abrazo misericordioso de papá Dios. Esa es la armadura, el abrazo de Dios. Él nos cubre. La armadura que hace, cubre, ¿verdad? Al soldado. Y nosotros que somos los hijos de Dios. Y Él nos abraza y nos cubre. Esa es la armadura de Dios. Así como el papá misericordioso recibió a su hijo pródigo, que viéndolo a lo lejos, ¿verdad? Corrieron a abrazarse. Así el Señor hace con nosotros. Y el Señor nos dice en el Evangelio algo tan bonito. En vez de Jerusalén, pues coloquemos el nombre de nosotros. Cuando dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos? Como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas. Pero tú no has querido. ¿Cuántas veces nosotros no hemos permitido, no hemos permitido que Dios se acerque? ¿Cuántas veces nosotros no hemos permitido que el Señor esté en nuestro corazón? ¿Cuántas veces nosotros le decimos a Dios que no? No hemos querido que Él nos reúna. En este momento debemos pedirle a Dios que se cumpla su santa voluntad y que nosotros podamos hacer las cosas según lo que nos indican. Nosotros tenemos que ser obedientes según lo que nos indica todas las autoridades, lo que nos indique la Iglesia. Porque cada diócese es cada diócese, pero somos una unidad. Nosotros debemos estar unidos. ¿En qué? En la proclamación de la palabra. ¿Cuántas veces el Señor ha querido reunirnos a todos en esa oración universal, en esa unidad en todo esto que hacemos? Pero nosotros no hemos querido, no porque el programa mío es mejor que el suyo y el rosario que yo rezo es mejor que el otro y yo canto mejor que Ricardo. Bueno, no canto mejor, pero bueno, pero ahí estamos. Entonces cada uno, no porque yo sí, o sea, lo mío sí vale, lo del otro no. Eso no se llama unidad. ¿Unidad qué es? Que yo me regocijo por lo que hace el prójimo. Que a mí me alegra que ustedes canten, que a mí me alegra que uno rece, que a mí me alegra que el otro proclame el Evangelio, que a mí me alegra que no es solamente un rosario, sino son dos, tres, cinco, diez mil. Y que me alegra que la gente que escucha la radio, que la gente que nos está escuchando durante todo el día, espera el rosario, la eucaristía, las oraciones, los programas. La gente espera con su radiecito. Si no hay luz, allí con su radiecito. Hay familias que colocan el teléfono, ¿no? Con la carga que pueden tener y le ponen bastante volumen para que los vecinos, ¿verdad? Que en las casas hay casas, que se oye todo de una casa para otra, ¿no? Entonces se escucha la misa y escuchan la santa misa y entonces ponen el radiecito en el patio. Lo que les estoy diciendo es verdad, es verdad. Jerusalén, Jerusalén, que matas, que ahuyentas a los profetas que Dios te envía. ¿Cuántas veces nosotros hemos matado a los profetas que se nos envían? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos revestido de ese abrazo tierno de Dios? Y hemos permitido que se mate la dignidad de la persona. Y hemos permitido que se cometan tantas otras cosas. Por envidia, por egoísmo, por no vivir la unidad. Aquellos que critican al Papa tienen que pedirle perdón a Dios. Porque no deben hablar mal del Papa. Es que a mí las redes sociales me lo dijeron. Antes usted es bobo, le cree más a las redes sociales que a lo que es realmente. No, pero es que yo leí eso. ¿Usted sabe leer? Sí, pues lea. Lea la Biblia primero. Donde Jesús dice, ámense los unos a los otros. Lea eso primero. Léase eso primero. Y léase lo que dice hoy la Palabra. Para que entonces podamos vivir la unidad verdadera. La unidad que viene de Dios. Cuando sea el momento, el Señor nos dará la oportunidad de celebrar. Y no es que cuando se abran los templos, o se abra esto, o se abra, Ay, ahora todo el mundo. No, no, es con una cierta cautela. Y es con un cierto cuidado. Y es como tiene que ser. Es con calma, con tranquilidad, con cabeza y con corazón. Es recordando que ese abrazo misericordioso de Dios nos lo da en cualquier lugar. Pero sobre todo nos lo da en el corazón. Pero hay que tener fe. Por eso dice el Señor, dice, tú no has querido Jerusalén. Preguntémonos. ¿Nosotros hemos querido de verdad que el Señor habite en nuestro corazón? ¿Nosotros hemos querido de verdad vivir la unidad en la iglesia? ¿Vivir la unidad en la familia? ¿Vivir la unidad en lo que hacemos siempre? Unidad. Esa unidad es necesaria en la iglesia. Esa unidad es necesaria entre los hermanos. Esa unidad es necesaria en lo que hacemos. Por eso, no se debe hablar mal del Papa. Pero es que a mí no me gusta lo... No se debe hablar mal del Papa. Bueno, no se debe hablar mal de nadie. Ese es el principio. Pero no se debe hablar mal del Papa. El Papa es el vicario de Cristo en la tierra. ¿Así lo sabían? Papa Francisco. No hay que hablar mal de los obispos. No, Señor. No, Señor. Porque son los sucesores de los apóstoles. Sucesores de los apóstoles. Sucesor de Pedro, de Juan, de Santiago. Ellos son los sucesores de los apóstoles. No se debe hablar mal de los sacerdotes. No se debe hablar mal del prójimo. Ah, no. Nosotros tan felices y contentos hablamos mal porque me lo dijo Twitter. Instagram y Twitter. Y está la noticia del noticiero no sé dónde que dijo qué. A eso sí le creen. O sea, y lo reenviamos. Y reenviamos cosas falsas. ¿Hasta cuándo? Envíen el Evangelio. Como dije mil veces. Y lo voy a decir tres mil. No importa que me lleguen veinte veces el mismo Evangelio. Pero no nos molestemos por eso. Molestémonos por las mentiras que nos dicen a veces. Molestémonos por las estupideces que se envían a veces. Molestémonos por las tonterías que se envían para crear desunión entre las personas y en las familias. Molestémonos por eso. Molestémonos por otras cosas. Pero nunca nos molestemos porque Jesús quiere reunirnos. Como la gallina reúne bajo sus alas a los pollitos. Es un ejemplo bellísimo. Bonito. Aquí en el altar creo que tenemos esa imagen. Aquí en la casa de oración. La gallina con sus pollitos. Ahí está. Hay que mirar. Hay que detallar. Hay que saber. Por eso imagínense en sus casas. Y cuando vean los que ven el canal YouTube. O Zoom. Miren allí el altar. E imagínense en su casa la gallina recogiendo a los pollitos. Eso es muy bonito. Eso se ve. Eso es lo que quiere Jesús con nosotros. Que nosotros no debemos querer por Él. Eso es lo que quiere. Ah no, nosotros no. Nosotros sí tenemos el poder. Nosotros sí tenemos esto y lo otro. Ajá. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos los que debemos vivir y dar testimonio. De que el Señor nos ama. Por eso pidámosle a Dios en esta Eucaristía. Él que es nuestra fortaleza. Lo cantamos en el Salmo. Bendito sea el Señor mi fortaleza. Que eso sea lo que nos ayude a seguir adelante. Y que sigamos adelante. Que miremos hacia allá. Porque tenemos que caminar en el nombre de Dios. Nos cuesta. Sí, a mí me cuesta también, claro. A mí me cuesta a veces. Pero tenemos que ayudarnos. Y tenemos que seguir adelante. Porque ¿quién tiene la verdad absoluta? Dios. Nosotros somos simples servidores, discípulos y misioneros. Que la Virgen María, nuestra Madre Santísima del Rosario, nos acompañe y nos guíe en todo. Y que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Amén. Y elevemos nuestra oración a Dios nuestro Padre por todas y cada una de nuestras intenciones. Pedimos por el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario del Valle, el Obispo auxiliar electo Juan Alberto, mis hermanos sacerdotes, seminaristas, sus familias, religiosos, religiosas y todo el pueblo santo de Dios, roguemos al Señor. Coloquemos en el altar del Señor las intenciones de todos y cada uno de nosotros quienes nos siguen a través del canal YouTube, Zoom y todas las redes sociales. Vamos a pedirle a Dios que nos siga dando esa fortaleza que tenemos en el corazón, pero que nos la siga alimentando para poder tener la valentía de anunciar el Evangelio, roguemos al Señor. Vamos a pedir por los que en este momento se encuentran en tibieza, en duda, los que se sienten solos y abandonados, para que el Señor a todos nos dé ese sentido de pertenencia y sobre todo esa solidaridad que tanto necesitamos en la vida, roguemos al Señor. Por los difuntos, los que encomendamos en esta Eucaristía, para que el Señor les conceda el descanso eterno, roguemos al Señor. Pidamos también por los enfermos de COVID-19 y otras dolencias, por los privados de libertad, por los pobres y excluidos, roguemos al Señor. Y pidamos por Venezuela, nosotros que estamos aquí, en este hermoso país, y también por los que están fuera de Venezuela, para que todos juntos podamos elevar nuestra oración y podamos unirnos en ese canto sublime de amor y paz, así como ese sentimiento que tuvimos, la experiencia de vivir el día de la exhumación de los restos del Venerable José Gregorio Hernández, eso que sentimos todos cuando cantábamos y cuando estábamos allí, unidos en esa ceremonia, eso significa ser venezolano, que ahí no hubo distinción de nada, todos estábamos unidos en un nombre, José Gregorio Hernández. En ese momento Venezuela, ¿cómo se llamaba? José Gregorio Hernández. Y ahí estábamos nosotros todos y no estábamos poniendo cuidado que si éramos de aquí, de allá, de este partido, del otro. No, todos éramos en ese momento y somos Venezuela. Por Venezuela, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Canto de ofertorio. Aquí estamos, Señor, al frente de Tu altar. Hoy queremos que Tú nos digas cómo amar, que nos des de Tu pan, Tu cuerpo salvador, de ese vino que es la sangre, que en la cruz Tú derramaste. Con el vino y con el pan, nuestras vidas te ofrecemos, y en Ti creemos, te vamos a dar, todo lo que somos, sin tener reservas. Oremos para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, bajo los signos sacramentales del pan y del vino, el sacrificio de Tu Hijo, Rey de la Paz, para que este misterio de unidad y de amor confirme la fraternidad entre todos Tus hijos. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Te damos gracias, Señor y Padre nuestro. Te bendecimos y te glorificamos, porque has creado todas las cosas y nos has llamado a la vida. Tú nunca nos dejas solos. Te manifiestas vivo y presente en medio de nosotros. Ya en tiempos antiguos, guiaste a Israel tu pueblo, con mano poderosa y brazo extendido, a través de un inmenso desierto. Hoy acompañas a tu iglesia peregrina, dándole la fuerza de tu espíritu, y por medio de tu Hijo, nos abras el camino de la vida para que a través de este mundo, lleguemos al gozo perfecto de tu reino. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, los ángeles cantan. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, cantemos amor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, los ángeles cantan. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, cantemos amor. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida. Sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíe tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, Te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos con este mismo espíritu a todos los que hemos sido invitados a tu mesa, para que todos nosotros, pueblo de Dios, con nuestros pastores el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario del Valle, con los presbíteros y los diáconos, caminemos alegres en la esperanza y firmes en la fe, y comuniquemos al mundo el gozo del Evangelio. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo, Padre Stephen Harney, José Antonio Ponte, Padre Ignacio Larrañaga, Domingo Silva, Alba Bustamante, Luis Bastidas, y todos los demás difuntos, cuya fe sólo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recibenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos. Por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador. Y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz, la justicia y la esperanza en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu Espíritu. Cordero, cordero, cordero de Dios, que quitas, que quitas el pecado. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero, 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 cordero de Dios, que quitas, que quitas el pecado. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero, cordero, cordero de Dios, que quitas, que quitas el pecado. Cordero, danos, 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 danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. los dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella misma pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre con el espíritu y el fervor de los santos. Amén. 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 y sangre mi Jesús es un deleite para mí para mí al recibirte comunión y saborear tu corazón tu cuerpo y sangre mi Jesús incomparable es su amor por mi Jesús incomparable es su gran amor Señor y que no puedo comprender que siendo tú el Rey te hayas quedado en este humilde pan incomparable es tu amor por mi Jesús incomparable es tu gran amor Señor y que no puedo comprender que siendo tú el Rey te hayas quedado en este humilde pan te hayas quedado en este humilde te hayas quedado en este humilde en este humilde Señor Jesús presente en la Eucaristía te damos gracias por todos los beneficios que nos das gracias porque perdonas nuestros pecados porque nos amas tal cual somos y quieres que cada día mejoremos en toda nuestra vida gracias porque nos permites estos tiempos de prueba tan difícil gracias porque en medio de la dificultad nosotros pues tratamos de seguir adelante de la mano contigo gracias porque nos abrazas con misericordia para revestirnos de esa armadura de paz de amor de ternura de fe y de esperanza gracias porque nos das tantas cosas que a veces pues nos sentimos indignos de lo que recibimos de ti pero tú eres nuestra fortaleza y tú eres el orgullo de nuestra vida tú eres lo que nos hace seguir adelante siempre en tu nombre gracias Señor por permitirnos vivir escuchar participar y experimentar la Eucaristía gracias por tantas personas que escuchan la Eucaristía en sus casas en su lecho de enfermo en sitios lejanos y gracias porque a veces a pesar de que no hay luz tenemos la luz de Dios gracias porque nos permites en medio de la prueba tener esperanza y seguir adelante siempre en tu nombre gracias por María Santísima tu madre nuestra madre para que ella siempre nos guíe en el camino de la fe de la esperanza y del amor amén oremos concédenos Señor el espíritu de tu amor a fin de que alimentados con el cuerpo y la sangre de tu hijo fomentemos entre todos los hombres la paz que el mismo nos dejó por Jesucristo nuestro Señor y siempre nos encomendamos a María Santísima nuestra madre al Santo Cristo de la grita y le pedimos a ellos que nos ayude que nos libere de esta pandemia a ellos que nos ayudan en este caminar pues les pedimos por nuestros familiares amigos y conocidos por los que están fuera de Venezuela quienes recordamos y saludamos todos los días con nuestro corazón nuestro afecto y sobre todo sabiendo que ustedes están en nuestros corazones y nosotros estamos en el corazón de todos y cada uno de ustedes allí donde estén a todos los enfermos de COVID-19 y de otras dolencias que Dios les bendiga que Dios sane sus cuerpos y alivie sus almas y que todos y cada uno de nosotros podamos sentir en el corazón esa alegría en medio de la dificultad que sentimos el día en que se exhumaron los restos de José Gregorio Hernández que nosotros como venezolanos y como amantes de la santidad como cristianos fieles y testigos del amor de Dios podamos sentir de verdad en el corazón el deseo de ser santos el deseo de vivir el testimonio de vida siempre de la mano con Cristo José Gregorio Hernández médico de los pobres el médico de los débiles el médico de aquellos que sienten en su corazón que no tienen a nadie el cura también pues nuestras almas cura nuestras familias cura todo porque él está con Dios él es de Dios y nos enseña que también nosotros podemos ser de Dios que ese ejemplo del doctor José Gregorio Hernández sea para nosotros el deseo de seguir adelante haz el bien es la frase de la imagen oficial y ese rosario en su bata esa imagen de José Gregorio que sea para nosotros ejemplo y testimonio de vida José Gregorio nos hará el milagro de liberarnos de la pandemia de la corrupción de la deshonestidad y sobre todo de aquellos que no apuestan absolutamente por la vida sino por la muerte por aquellos que apuestan a la corrupción a la deshonestidad aquellos que apuestan al mal vivir José Gregorio el médico de los pobres nos va a hacer ese milagro por eso seguimos adelante en el ejemplo de santidad de nuestros santos de los servos de Dios de nuestra Dioses y de San Cristóbal y sobre todo porque como dice el Evangelio vayan y le dicen a aquellos que no creen en Dios que nosotros seguimos adelante siempre en el nombre del Señor y de la mano con María Santísima Amén Amén recuerden siempre yo tengo un amigo sacerdote feliz jornada para todos Eres tan sencilla como luz de amanecer eres su María fortaleza de mi ser tú eres flor eres del Señor te dejaste acariciar por su amor yo quiero estar en las manos del Señor como tú para amar en las manos del Señor como tú como tú como tú como tú como tú como tú Amén Amén desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén